Y en otra información se conoció que de Guatemala venían 420 mil dólares y 2 kilos de cocaína que fueron decomisados este fin de semana a un copaneco identificado como miembro de una célula del cártel de los Valle Valle, según las autoridades. El decomiso de la millonaria cantidad de dinero se realizó en la carretera entre Naco y Cofradía, cuando elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal interceptaron un turismo blanco Hyundai Ascent 2009 sin placas, en el cual viajaba Gerson Edgardo Morán Juárez a alta velocidad por la carretera que de occidente conduce a San Pedro Sula. Al verse descubierto, el conductor quiso regresarse, pero fue interceptado por los equipos que ya tenían la información del carro sospechoso.